Señorías de Vox, hablan y nos dicen izquierda radicalizada. A la entidad juvenil que más se ha acercado a ustedes ha sido abogada al Social Madrid. Señora Carlota Pasarón, nos hablaba de las drogas, el mismo partido que reparte chupitos gratis a sus juventudes. Por favor, nos hablaba de la libertad, al menos que sea libertad de expresión. Nos hablaba del Consejo y de la ineficacia del Consejo cuando hace dos años entró nuevas generaciones en el Consejo. Pero es que hace un año empezó a formar parte de la comisión permanente del Consejo. Demuestran que todo lo que toca el PP fracasa. Mira, usted me dijo en el anterior pleno que me revisara y que no sabía si yo pertenecía a un partido que pertenece a un gobierno tirano. y que no diera ejemplos de democracia. Pero usted sabe en qué partido está. ¿Un partido fascista que fue fundado por ministros de Franco? Por favor, revísese usted, revísese usted. Gracias, presidenta y señorías. Mire, como secretario general del Partido Popular de Madrid, tengo que empezar, señor Escudero, rechazando ese calificativo que usted hizo hacia mi partido. Mire, yo y mi partido vamos a combatirle política y democráticamente siempre, pero nunca voy a utilizar un calificativo como fascista a un partido que yo combato y que entiendo que se presenta democráticamente en las elecciones, ni ese calificativo, ni otros quizá mucho más duros, precisamente en el día de hoy, en el que su fundador, el de su partido, el fundador de su propio partido, escudándose en algo tan serio como la salud mental, deja todos sus cargos acusado de cosas muy serias. Y por respeto a la presunción de inocencia, me voy a quedar ahí. Bien, vayamos a la cuestión. Imaginen, por favor, conmigo a un personeta hablando de derechos de la mujer, a un pederasta haciéndose cargo de una escuela infantil, a un maltratador coordinando puntos violeta. Imaginen conmigo a un camello coordinando una redada antidroga, a un pirómano dirigiendo un parque de bomberos, o a un ocupa pidiendo respeto a la propiedad privada. Imaginen conmigo a un diputado de Más Madrid enseñando cortesía parlamentaria, o a un socialista madrileño dirigiendo un máster llamado Cómo ganar elecciones, o imaginen a la mujer del presidente del gobierno en un vídeo de responsabilidad social corporativa explicando la importancia del mérito y el esfuerzo para lograr el éxito profesional o sacarse una licenciatura. Si lo imaginan como yo, estarán de acuerdo conmigo en que estos ejemplos chocan bastante. Son realidades sorprendentes, increíbles, y algunas hasta indignantes e insultantes si fueran una realidad. Pues, ¿saben? Esa misma sensación es la que yo tengo cuando en el contexto actual, señor Rivero, veo una propuesta del Partido Socialista luchando contra la desinformación y contra los bulos. Es un auténtico despropósito, amigo. Yo lo siento, y no me lo puedo tomar en serio, ¿qué quieren que le diga? Pero es que tienen un ojo para traer iniciativas a esta Cámara que yo no sé qué se las prepara. No sé si será la señora Ayala, la señora Sara Hernández, el delegado del Gobierno. Decía el señor Rivero que si era ingenuo. No. Es usted un poco irresponsable y un poco camicace. Pero bueno, allá cada cual con sus iniciativas. Miren, simplemente le voy a recordar una cosa que ustedes hablan del artículo 20 de la Constitución. Yo me voy al punto 2 que dice que el ejercicio del derecho a la información veraz no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Y eso es lo que ustedes buscan. Revestir de una preocupación su verdadera intención. Ejercer una censura ante informaciones medios o profesionales que no les gustan. Y miren, para entender la veracidad de la información en nuestra democracia, en nuestro Estado de Derecho, ya hay mecanismos de sobra para combatirla. Que desde luego no pasan por establecer un organismo censor con carácter previo. Pero es que el verdadero peligro de su iniciativa no solo viene del interés de establecer una censura. El peligro viene en el motivo por el que ustedes han iniciado una carrera contra la libertad aquí en Madrid y en el conjunto de España. Y es que nada de esto aparece en los programas socialistas ni de Sánchez ni del señor Lobato. Es más, hace un año la salud de nuestra democracia y la de los medios de comunicación a ustedes les importaba un carajo. ¿Qué ha cambiado desde entonces ahora, desde hace un año? ¿Qué ha pasado? Muy sencillo. Lo que ha pasado es que desde febrero de este año hay una trama de corrupción que rodea al presidente y al gobierno, a varios ministros, a varios expresidentes autonómicos, del Partido Socialista, al propio Partido Socialista, a la mujer del presidente, a la hermano del presidente y al fiscal general del presidente. Si todo esto no hubiera ocurrido, ustedes no hubieran traído esta proposición no de ley a esta Asamblea. Porque no defienden la información, ¿verdad? Están defendiendo una trama corrupta y para eso se suman a los ataques a jueces, periodistas y adversarios políticos. Miren, su problema no son los bulos, porque lo que entonces llamaban bulos hoy son casas judiciales abiertas con imputados por corrupción y tráfico de influencias. No es un bulo que la audiencia provincial haya ratificado la investigación del juzgado sobre la mujer del presidente, pese a que el presidente utiliza la abogación del Estado como si fuera el bufet de la familia. No es un bulo que el fiscal general imputado lo esté por revelar secretos de un particular sin vinculación profesional con la administración pública solo por dañar a un adversario político. No es un bulo que la semana pasada, después de que este fiscal amenazara con que tiene información que puede dañar adversarios, el otro día salga la ministra Montero diciendo que los medios van a conocer información sensible. Y no es un bulo cuando este grupo se fue a la fiscalía y hoy tenemos el caso Coldo, que por cierto es el que les afecta a todos ustedes. Lo que sí es un bulo es decir que España tiene un gobierno decente. Eso sí es un bulo. Y lo que es un bulo es tener una portavoz del gobierno que hasta el propio diario El País la tilda de mentirosa. Y entiendo yo que el país se lo puede permitir porque a ustedes se le perdonan todo después del favorazo que le han hecho. Y es que, señorías del Partido Socialista, resulta cómico que traigan aquí esta iniciativa esta semana la misma en la que tienen que recurrir a un diario amigo para divulgar los cuatro capítulos del nodo sanchista disfrazado de docu-serie de productora independiente porque nadie, en su sano juicio, sería capaz de hacerle la pelota así al presidente del gobierno. Una productora, por cierto, que en la que trabaja el cuñado de Sánchez, el hermano de Begoña Gómez. Bueno, le preocupa la salud de los medios de comunicación la misma semana que por decreto asaltan Televisión Española porque tener a una presidenta con el carnet del Partido Socialista les parece poco. Y lo que quieren es una presidencia de Televisión Española que pueda contratar a diez broncanos o aumentar el sueldo a la productora que lleva la Televisión Española por la mañana. Y miren, señora de Más Madrid, yo no sé de qué periodistas me hablan. Supongo que no me hablan de ese, del que se hacían vídeos apoyándole y resulta que era un espía de Putin reconocido. Pero bueno, allá ustedes con lo que califican de periodistas. Miren, y nos trae esta propuesta el mismo partido que recientemente ha montado en Ferraz un gabinete para hacer seguimiento de medios y políticos críticos que lo dirige Santos Cerdán. Santos Cerdán es ese hombre que lucha contra la corrupción mientras busca pactos de no agresión con Coldo. Supongo que para que todo el estiércol que queda por salir no salpique al número uno, al que dicen ustedes que está tan bueno, al que Puente llama al puto amo en otro descarrile verbal. En definitiva, Sánchez. Y vienen a decirnos hoy aquí que lo que buscan es proteger a los jóvenes de la desinformación. Ustedes no quieren proteger a nadie. Solo quieren que haya una verdad, la que dicta Moncloa. Y la que dicta Moncloa y luego repica su checa mediática. Y quien se salga de esa verdad es un facha. Ustedes no quieren un programa madrileño contra la desinformación. Lo que les gustaría sería crear el polígrafo sanchista. Como ese programa de Telecinco que se llamaba La máquina de la verdad, que se metiera uno a un polígrafo y le decían es mentira. Pues miren, esto es lo mismo. Si todos los medios dicen que la audiencia provincial avala la investigación contra la mujer del presidente, dirán, es mentira, son fachosfera. Pero si la portavoz Pilar Alegría dice que la audiencia provincial ha tumbado la investigación y se queda tan ancha, dirán, esto es verdad. Es verdad sanchista. Palabra de Pedro. Miren, señorías, los jóvenes, y voy terminando, presidente, los jóvenes no necesitan una administración que les diga que es verdad y que no lo es. Los jóvenes lo que necesitan es creer que si estudias, te licencias. Y si te licencias, puedes sacar una cátedra y que el mérito está en el esfuerzo, no en ser la mujer del presidente del gobierno. Así que, señorías, miren, lo que los jóvenes en Madrid y en el conjunto de España necesitan, realmente, es que ustedes, realmente, acaben con Sánchez antes de que Sánchez acabe con ustedes. Lo que los jóvenes y los restos españoles necesitan es que este gobierno débil que divide a los españoles y trocea la igualdad y resto de derechos acabe cuanto antes. Y lo que necesitan jueces y medios independientes es libertad y respeto y no que ustedes les señalen. Muchas gracias. Señor Serrano, ni una sola lección de honestidad o de lo que necesita este país, que ayer mismo la jueza abrió una pieza aparte sobre el novio de Ayuso y su relación con Quirón. En Fangan, porque cada vez hay más indicios de que el fraude fiscal no es el único problema de González Amador, sino que tiene contratos muy sospechosos con el mayor contratista de la Comunidad de Madrid. Que todavía no sabemos quién paga el ático de Ayuso ni a cambio de qué. Pero ningún político a ningún político le pagan la casa sin esperar nada a cambio. Tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta. Hombre, señor Serrano, ya le dije a la Cámara que no iba a defraudar y no ha defraudado, porque usted tiene mucha capacidad para hacer bromas y para entretener a la Cámara, que yo se la reconozco. Pero claro, hay veces que entre broma y broma algunas veces metemos la pata, porque ha puesto usted una serie de casos. Imaginen ustedes que un pederasta, que ponemos a un pederasta a dirigir a una organización de niños. Lo hizo el Partido Popular, lo hizo la señora Lola Navarro en una fundación de menores migrantes. Está condenado. Pero es que es más, señor Serrano, es más, es que ustedes pusieron a ese señor que venía del PP Balear a dirigir esa fundación o a trabajar en esa fundación cuando ya tenía condena por pederastia. Mire, señor Serrano, ¿saben lo que les molesta a ustedes de Televisión Española? Que está funcionando mejor que nunca y que ustedes en Madrid han hundido Telemadrid. Han hundido Telemadrid, señor Serrano, que hay que tener un cuajo enorme para hablar de control de los medios como tienen ustedes Telemadrid. Y, hombre, que nos hablen de gabinetes para perseguir a periodistas. Oiga, pero si ustedes eso lo saben hacer mejor que nadie. No solo perseguir a periodistas, también amenazarlos, como el señor, el jefe de gabinete de la señora presidenta, que faltando al respeto y amenazando a periodistas que no le son afines. ¿Ah, sí? Sí, ya está. Perdón. Sí, gracias, señorías. Mire, señor Rivera, yo creo que, honestamente, yo creo que ustedes han perdido el norte, han perdido la brújula. Mire, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero olvídese un momento del Partido Popular y Partido Socialista, ¿vale? Piense usted si realmente es equiparable unos mensajes entre un político y un periodista que usted considera una falta de respeto, honestamente, la persona que más odie, póngalo ahí, con que en un país haya un fiscal que dice que maneja información sensible de un adversario y luego te sale un ministro diciendo que pueden divulgar información sensible de datos particulares de una persona que están protegidos. ¿De verdad que usted cree que es comparable de lo que estamos hablando? Estado policial es poco lo que les decimos, es bastante poco. Pero bueno, y sinceramente, que me lo compare con una supuesta imputación de la alcaldesa de Alcalá, yo le invito a que hable con sus compañeros de Alcalá de Henares porque dijeron hace poco que estaba condenada por un delito electoral, no había delito electoral y que le está condenado a su presidente y su ministra portavoz precisamente por faltarse la ley electoral. Pero miren, volviendo a la cuestión, es curioso, hace un rato con el tema del Consejo de la Juventud hablábamos de que los jóvenes son valientes, son fuertes y que nosotros lo que queremos es constreñirles y ahora ustedes nos tratan como pobrecitos que hay que protegerles. O sea, no sé yo en qué queremos. Miren, ustedes no quieren jóvenes informados, ustedes quieren jóvenes adoctrinados porque ven que cada día pierden apoyos, especialmente entre los jóvenes y como no pueden convencerlos pues quieren manipularlos porque ya ni regalándoles 400 euros para que se compren el Fortnite pues ya ni con eso consiguen su voto. Pero miren, término señorías, no son buenos tiempos para el socialismo, no hay más que verles sus caras ni las de sus ministros en el gobierno y encima traen iniciativas para pegarse directamente un tiro en el pie. Es su problema, es su decisión, defiendan al líder. Entre honestidad y Pedro Sánchez eligen Sánchez. Entre igualdad y Pedro Sánchez eligen Sánchez. Entre Madrid y Pedro Sánchez eligen Sánchez. Entre libertad y Estado de Derecho o Sánchez eligen Sánchez. Entre lo que queda del Partido Socialista y Pedro Sánchez eligen Sánchez. En definitiva, entre dignidad y Pedro Sánchez han elegido Sánchez y el socialismo lo han vendido, no, y el socialismo ha vendido la dignidad por unos lingotes de oro en maletas venidas de Venezuela. Así que, señorías, cuando el adversario se equivoca no hay que distraerle. Así que sigan ustedes por esta línea. Yo les invito a que traigan iniciativas similares. Mire, una defendiendo el cupo catalán que perjudicará a los madrileños. Tráiganlo aquí y lo defienden. Otra sobre la tasa de basuras que todos pagaremos porque Sánchez ha querido. Tráiganlas aquí y nos echamos unas risas. Pero si realmente quieren que nos reamos traigan una sobre el futuro del socialismo madrileño que está más negro que el de Pedro Sánchez. Muchas gracias. Gracias.